Yo soy Javi de Fajuda Mi padre es el ladrador Yo soy Javi de Fajuda Mi padre es el ladrador Yo soy Javi de Fajuda Mi padre es el ladrador Yo soy Javi de Fajuda Mi padre es el ladrador Mi padre es el ladrador Yo soy Javi de Fajuda Mi padre es el ladrador Yo soy Javi de Fajuda Mi padre es el ladrador Mi padre es el ladrador Yo soy Javi de Fajuda Mi padre es el ladrador Y de Fajuda Yo soy Javi de Fajuda Mi padre es el ladrador Y yo soy Javi de Fajuda Mi padre es el ladrador Gracias por ver el video